¿Qué haces con eso? No, en serio ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vid... Oye, ¿y esa? Mira, será la décima, o sea, yo ya no sé yo de este canal ya me creo cualquier cosa ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo de nuevo junto a la FIJ Emperatriz, la Quinta Emperatriz Como visteis en el último vídeo y bueno, el único en el que apareció la Tita Quinta fue un vídeo de pruebas de retos y demás, con lo que hoy pues no va a ser menos, hoy vamos a hacer otra vez un nuevo vídeo de retos, pero esta vez diferente ¡Quinta! ¡Explícanoslo! Bueno, lo que vamos a hacer va a ser un adivinando personajes, arcos y momentos de One Piece mediante emoticonos ¿Y eso? ¿Esto? Y ya está, a fin. Son cuatro los personajes que hemos puesto cada uno mediante emoticonos después tres arcos y tres momentos también mediante emoticonos y simplemente hay una oportunidad por cada uno es decir, si dices un personaje o un lo que sea y fallas pierdes la ronda Pero bueno, en cada categoría tenemos derecho a una pista Así que bueno, pues empe... Así que bueno, venga, dale Así que bueno, pues vamos a empezar Primero empiezas tú intentando acertar un personaje y luego yo No sé, piedra, papel, tijera Venga, va Va, venga, ahora Va Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera He ganado Así que empiezas tú, adivinando Vale Empieza la quinta Adivinando mi primer personaje de emoticonos Vale, vosotros tendréis por aquí en pantalla el personaje por si también queréis intentar adivinarlo y aquí va No va con tiempo ni nada pero tampoco puedes estar aquí 30 segundos pensando, ¿vale? Aquí lo tienes Yo creo que es el más complicado este, ¿eh? De los tres personajes que he visto Así de primeras Me suena que había una araña en algún... Porque es una araña Céntrate en el emoticono Alguien con gafas Mira, si fuese mi consejo en este yo es cuando usaría la pista Ya, soy de cero Vale Mira, voy a ser majo y te voy a dar dos La primera Céntrate en que es un personaje con gafas de sol Sí, eso ya Eso ya Eso no es una pista Vale Vale, pues ya está Pues ahora la pista Estas tres cosas O sea, lo último de todo Es representando a la cárcel Porque estaba buscando un emoticono de un preso o algo así Pero no había Ah, el de cera El de cera El de cera El de cera Mister Three Sí ¿Es tu respuesta definitiva? Es mi respuesta definitiva Pues no Es ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Esa tela araña Esos hilos Pues porque Lanzaba cera Entonces te habría puesto una vela No eso Porque si igual ibas a liarla No, la tela araña Porque no era una tela araña exactamente lo que quería representar Sino hilos Vale Ah Doflamingo Claro Las gafas de sol Es un preso Y los hilos de Doflamingo Vale, la quinta Pues bueno Ahora yo tengo que adivinar un personaje de la quinta De momento Cero, cero Vale, veamos Opa, perdón No, no Uff Ahí va ¿Qué es esto? Un paraguas Una Es importante que sea rubia Supongo Si no habrías puesto de otro color Sí, bueno Es rubia Y una Esto de Una Una balanza Ah Mis Ojo, no sé cómo se llama La de la banda baroque Que tiene peso Que va cambiando el peso Mis valentines Sí Estoy pensando Bueno, es complicado Pues uno cero A ver Te has quitado la más chunga de todas Yo creo, eh Ah, pero yo no soy youtuber de One Piece Es que ella tiene ventaja Ojo, ojo Ojo, ojo Aquí en YouTube de One Piece Vale Este es el siguiente El rey de Arabasta Muy bien ¿Cómo se llama? El punto ya lo tienes Pero ya es por intentar sacar un poco ¿Qué es lo que estás haciendo siempre en las discotecas? Bailar Aparte Pues es que Hablar con mis amigas ¿Qué haces? Cobras No, tío Es verdad Libro ¿Libros? ¿Por qué? Eh Mondor Sí Jo, cariño Vale Vale, este es el siguiente mío Ah, no, todavía queda uno más De personas Corazón Muy bien ¿Por qué? Hombre Porque hace que no escucha O sea, hace que en plan Que no escucha a los demás Hace que no puede hablar Hace que no se pueda escuchar por su fruta Y el corazón Estará fácil Estará fácil Estará fácil Veamos El dinero me ha confundido Porque eso es una castaña O una bellota No sé qué Una castaña creo Bellota La nariz larga de mentiroso O sea, Nolan ¡Tío! Pero, ¿y el dinero? Pues porque la ciudad de oro Ah, amigo Que era lo que... Ah, amigo Lo había pensado Pero te he dicho, ¿eh? Que me había despistado lo del dinero Pero claro, sí Por la ciudad de oro y demás Todavía te queda un personaje Para que yo no pueda acertar Y tú puedas acertar Y hagamos empate en esta ronda Es muy fácil El siguiente que te he puesto Aquí va Ya no tienes el derecho a pista, por cierto No Un fantasma Triste Un fantasma triste Igual no es el fantasma El triste La que hace fantasmas Ah, claro Que se ponía Sí, la del pelo rosa Que me encanta esa tía ¿Cómo se llama? Te gusta, pero no Perone Sí, perone Peroma Perona Perona Sí, la del pelo rosa Con el paraguas Lo damos por bueno Entonces, ahora Si fallo Es muy fácil Si fallo Pues empate Y si no Pues ganaría esta primera ronda La de abajo La de abajo Me imagino Vegapunk no lo conocemos Así que me imagino Que será Caesar clown Es Caesar clown Sí He ganado esta ronda Veremos Si le ponemos Un gorro de la arena No Vale Pasamos a la siguiente Quiero papel y tijera Otra vez Venga Tijera 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 Ahora empiezo yo Recordemos que ahora son arcos Son tres arcos Por cada uno Vale Veamos 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 Vale Venga me retiro de este juego Amazon Lilith Pero Ha sido muy buena Ya Primer arco Muy bien Si La fuentecita Y el barco Pues Un poquito más Vale Veamos Thrillers Ha sido demasiado buena Ha sido demasiado buena Ya no sé Están muy prevechibles No sé Hay poesita La quinta A ver este Este yo lo he visto original Cuando lo he hecho Eh 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 Donde se Donde se pelearon Akaino y Aokiji Que están ahí Y luego Si vale Pues no sé como se llaman Ah Puncazab 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 En mi defensa diré que Hace mucho que no veo One Piece Y empecé hace poco Y voy por el capítulo 224 Y no soy youtuber de One Piece Vale Yo tampoco Ahí va Hostia Esto es un arco Claro Ah vale Creo que sé cuál es Eh Whisky Peak No vale jugar contigo Si por la cervecita de que se emborrachan todos Pero el 2 No todos no El 2 Porque luchan contra Mr. Chu Creo que es Mr. Chu Bueno y porque ahí está el este comando numerosito Y todo eso empieza a No luchan contra Mr. Chu Contra el de los mocos No sé No sé No sé Veamos este Tienes que pensar este un poco Bueno que igual lo ves a la primera y dices ya está Pero Es que me mata el hombrecito bailando Supongamos que es como un showman En plan como un espectador O sea como un presentador En plan Presentador Una pista Tienes derecho a pista Vale Es una sirena que está a la venda Ah Si Vale pues en esta ronda Hemos empatado Pera, papel, tijera Me pasa de pie Pera, papel, tijera Vale Entonces empiezo yo adivinando otra vez Son muy fáciles Veamos el primer momento Vale es cuando Es en el primer capítulo Cuando Luffy sale Estoy aquí Y me da ahí Y ahora vamos A la gotita quinta A ver Este yo creo que es fácil Muy fácil Ah cuando muere el Merri Efectivamente El funeral Merri No es que ha sido bastante benevolente Creo que me retiro ¿verdad? Es lo mismo ¿no? Ah no, no es el momento del Merri No ¿Y es AX? Creía que era No, creía que era lo mismo En plan por la X y el barco No Es cuando reciben el nuevo barco Solo tienes una oportunidad Sí, sí, sí Es cuando reciben el nuevo barco No, ¿por qué piensas eso? No No sé Estoy contento Tengo un nuevo barco No sé La X que es cinta Nakama Ah, joder Joder, coño Se la adora Claro, ya está Joder, que es un gilipo Pero no tenés el punto No, no No, he fallado He dado la segunda Joder, claro Ahí Qué tonto soy Siguiente Este Hostia Este yo creo También lo he considerado original Vas a tener que pensar un poquito Vale Aquí lo tienes Luffy, ciervo ¿Eh? Se convierte en foro Cuando salva el caballo No, eso no es un caballo Ya, bueno, ya sé Es un ciervo Pero yo que sé Igual no había comido A ver, yo que sé Pero un ciervo No me pega Bueno, un ciervo Que me dice un ciervo Dice un reno Tienes tu derecho a pista, ¿eh? Ya, pues la veo Esto es el siguiente Vale La flecha esa Es como un paso De una cosa A otra ¡Guau! Voy a ser un poco más explícito Ese ciervo reno Es Chopper Ah Claro Pues cuando Pierden el juego Y les da nada Chopper Las personas fáciles Y la tripulación existe O sea, elige a Chopper Eso es Esto es Esta era rebuscada Ya, la verdad Pero no sé Sí, sí Pero mola, ¿eh? No era tan complicado Claro, pero no había pensado Y Chopper Llorando Esto es cuando Cuando Uff Claro, por las Esto será o Marineford O Impel Down Intuyo más Impel Down Pero Llorando en Impel Down A mí no me suena Sí, creo que voy a usar la pista Quien llora es una mujer Quien llora es una mujer Quien llora es una mujer Y las cadenas no son más O sea, en vez de cadenas son Esposas Sí, eso es Sí, eso es Y yo ahí creo Qué mujer está esposada ¿Y por qué? Que llora Pues porque Necesita fuerza Porque ha pasado muy mal vida Es un momento Epiquísimo Ah, joder Vale El Quiero Vivir De Nico Robin Vale, vale, vale Había pensado en ponerlo Pero no de esta forma Hostia, está guay Está guapo Bien pensado Y mi última ¿No? Es mi última ya Sí Mi última Veamos Este también es largo ¿Vale? Ajá Chan, chan A ver Sanji pervertido Con el cigarro Con el Hay un pervertido Que lanza rayos Que luego Se fuma un cigarro Se sorprende ¿Esa cara no tiene Por qué ser pervertido? Alguien listo ¿Esa cara? ¿Esa cara puede ser? Aparte de alguien pervertido Pues alguien como He usado mi pista Sí ¿Qué es? ¿El qué? Es lo que está al lado de la cara Que tú dices que es de pervertido ¿El rayo? Sí ¿Es un rayo? Sí Vale ¿Un rayo? ¿Qué es un rayo? ¿Qué es un rayo? Vale Kitaru, no Es que En el Kitaru ¿Quién más usa rayo? Vale, ¿y ahora piensas? Lo de al lado Es que un cigarro No me pega nada Como sea la única Que no sabe qué es esto Vale, es el Vale, sí ¿Es Enel? Sí, ya lo he supuesto por la cara Sí En el gilipotos Cuidado Ah, perdón, perdón Cuidado con Enel Que es el puto amo Salido a la luna, ¿no? Sí, y tú también te estás yendo ahora a la luna Venga, piensa Eh, no, es que ¿Quién es el otro? Sanji Enel y Sanji Sí Una pelea entre Enel y Sanji ¿Qué le hace Enel a Sanji? Quemarle Vale No, soup Y pones a Sanji Sí Porque eso pela más fácil la nariz Ostras, el cigarro Sanji Es el momento en el que la deja fulminado Te la deja ahí ¿Qué hace? Pues eso No, no vale Adiós Hasta la próxima Un saludo, Nakamas Un beso Y... Y a tomar por co... Nada más, Nakamas Hasta aquí el vídeo de hoy O así, ¿no? Dale like, suscríbete Activa la campanita Tenéis mi Instagram abajo El suyo también Claro, tío, no sé El tío lo dejo, no lo dejo Ojalá, ojalá También su Instagram ahí abajo En la descripción Dale like ¿Por qué hables así? Suscríbete Porque soy youtuber, tío Soy youtuber Tengo que decir Suscríbete Es youtuber y muchos dicen que lo hacen Cada vez contigo, pero... Hoy no, hoy no Hoy no, hoy no Hoy por respeto Hoy por respeto Suscríbete Y ya está Ahora ya fuera bromas Muchísimas gracias, Nakamas Por ver este videito juntos Si queréis más vídeos con la quinta Ya sea de pruebas Ya sea tag Ya sea... Preguntas y respuestas Donde ella también conteste Cualquier cosita de estas A tope con los likes Ahí en los comentarios Ya sabéis Apoyad el vídeo y demás Y lo dicho Pues nada Un saludo, Nakamas Y hasta Nuestro Hasta el tuyo Ya me ha robado el canal Chao, Nakamas Adiós Gracias.